Aquí tiene su máscara, Attila. No sé si servirá de algo. La misericordia de la luz. Y el dios del sol se manifestará a través de él y hablará a través de él. Y su voz será la luz y la curación. Y él atravesará las puertas de la muerte y traerá consigo nueva vida. En las demás pinturas, el dios del sol o un sacerdote que intenta invocarlo lleva una máscara como esa. Así que sí, señor Crane, creo que me ha ayudado bastante. ¿Necesita algo más? Tiempo y paz. Tengo que anotarlo todo. Les diré a los acólitos que me ha ayudado. Gracias, señor Crane. Le llamaré en cuanto acabe. Hasta mañana. ¿Lo promete? De acuerdo. Entonces le esperaré. Vale. De hecho... No, de hecho no voy a pillar ni siquiera el coche. Tengo que estar a puntito caramelo. O sea, porque estamos haciendo la principal, principal. Me voy a ir a patita para hacer tiempo. Porque no sé si... No, de hecho no va a permitir. Ah, espera. No, no, no. ¿Se va a hacer de noche ya? No, no, no. De hecho, voy a esperar unos segundos. No, no, no. No, no, no. 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 Bueno, casi. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ahora mismo puedo hacerme dos finales. El secreto y el canon. No, no. No, no. No, no. Yo procederé con el canon. No, no. ¿Qué puedo hacer con esto? Nada. No, no. 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 Vámonos Repara todo Vámonos 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 Ay no Perfecto. ¡Gracias! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡Vale! A la de arriba A la de arriba No está, tío Vale, coño Con la puta mierda de... De luz, no lo veía Vale Quiero oírme gritar ¡Ay! No, joder Urkan Kai ¿Eres tú? Sí, te ayudaré No, tú, escucha Nos están siguiendo Querían la cura No sabían abrir Así que preguntaron por la madre No les he dicho Nada No malgastes tus fuerzas Te sacaré de aquí Faro Faro Urkan No me dejes Mierda Soy Crane Resulta que los bandidos Estaban en el granero Y Urkan también Lo capturaron Y lo torturaron Que el dios del sol Se apiace de su alma ¿Les contó algo? No lo sé Él ha dicho que no Aunque sí que ha intentado Decirme algo Sobre la cura Supongo que no sabían Cómo abrirla Así que aún queda algo A pesar de que derramaran bastante En aquel prado ¿Tiene alguna idea De a dónde podrían haber ido? Urkan ha dicho algo del faro Iré a ver Gracias hermano Si encuentras osvianes Avísenos de inmediato Y llévesenos directamente a la madre Faro El faro Es seguir todo recto Hasta... Vale ¡Socorro! ¡Moriré el fin de aquí arriba! Estoy en mi puerta de cárcel Y hay miles de infectados abajo ¡Kaim! ¿Puedes oírme? ¡Kaim! ¡Lena! Te recibo Adelante ¡Kaim! ¿Puedes oírme? ¡Mierda! ¡Lena! ¡Kaim! ¡Por favor! ¡Si puedes oírme! ¡Debes darte prisa! ¡Estamos a punto de perder otra planta! ¡Lena! ¡Maldita sea! ¡Mierda! Estoy tan cerca ¡Vamos! ¡Vamos! La ventana está abierta. ¡Vamos! ¡En mi calle! Aguenta. ¡Jare! ¡Coño! ¿Dónde está la puta? Cúrate, estás chiflado.